Adiós, préstale la camiseta a mí, joven. Felicitaciones, joven. ¡Cállate! ¡Bien, bien campeón! ¡Campeones! ¡Felicitaciones! ¡Se han dedicado a hacer deporte! ¡Qué bien! ¡Dení, aválame! ¿Los votan de penal? ¿Los votan de penal? ¿Los votan de penal? ¿Los 10? Sí, si están inscritos bien. ¿Los 10 metas veces? ¿Los 10 por aquí? ¿Los 10? ¿Los 8 no más? ¿Los 10? ¿Los 10 metas veces? ¿Los 10 metas veces? ¿Los 10 metas veces? ¿Los 10 metas veces? Ya fuerte el aplauso para Pehuenco. Muy bien. Gracias.